Hoy vamos a hablar de la famosa fibromialgia, es decir, sobre el dolor crónico. Y para eso queremos traer a colación lo siguiente. En el mundo entero, más de 1.5 mil millones de personas padecen de dolor crónico. En Estados Unidos especialmente, el dolor crónico impacta cerca de 100 millones de personas, un número mayor que el de las personas con diabetes, enfermedades cardíacas y cáncer. Es por esto que puede ser desafiante para nosotros los médicos tratar esta condición, ya que mientras que algunos dolores crónicos están relacionados a una lesión o una enfermedad, en este caso, como es el caso de la fibromialgia, no hay un suceso que lo haya ocasionado y es por eso que es un gran paradigma para nosotros los médicos. En algunos casos, el dolor puede continuar durante semanas, meses o años sin que la causa sea clara. Es por esto que el dolor crónico, particularmente el que vamos a tocar el día de hoy, que la fibromialgia es la causa principal de incapacidad entre las personas en Colombia y es por eso, queridos televidentes, que queremos demostrarte el día de hoy que el dolor crónico, como es el caso de la fibromialgia, sí se puede curar desde el mundo de la medicina biológica, de la medicina alternativa. Sí sabías, Oscar, que hay una encuesta que realizaron en Estados Unidos donde a todos le hacen la estadística. La Fundación Americana del Dolor a Personas que Sufren Dolor Crónico y demostró que el 59% reportó un impacto en el gozo de su vida, o sea que el dolor les quitó el gozo. El 77% reportó sentirse deprimido. El 70% dijo que no tenía problemas de capacidad para concentrarse. El 74% dijo que su dolor tiene un efecto sobre su energía general. Y el 86% reportó que no podía dormir bien. Y hasta el 20% de esas personas se ven obligadas a pedir inclusive días de incapacidad, a cambiar de trabajo, o a cambiar su trabajo en total. Este Congreso de la Sociedad Americana para la Intervención del Dolor afirmó que estas personas en Estados Unidos, el 80% de las personas de Estados Unidos consumen el 80% de las pastillas analgésicas en el mundo. Imagínate la cantidad de medicamentos analgésicos. Y que una vez que empiezan a utilizarlos, activan una cascada de reacciones que hacen en el cuerpo que es muy complicado que después puedan dejar esos medicamentos. Definitivamente es una cifra abrumadora, ¿no? El 80% de los analgésicos en el mundo se consumen en los Estados Unidos. Increíble. Teniendo en cuenta que ya tienen una población mucho mayor que nosotros aquí en Colombia. Pero aquí en Colombia las estadísticas no se escapan también. Estamos abusando del uso de los analgésicos. En el día de hoy te vamos a demostrar, queridos televidentes, de que estas pastillas que ustedes ven allí son, claro, quitan el dolor. Pero cuando se utilizan en demasiado, cuando todos los días tienes que tomar cualquier marca analgésica para el dolor, esto a lo último se produce o representa un efecto rebote que en últimas puede predisponerte para que ningún analgésico te sirva. Bueno, muy bien. Entonces, estas son las estadísticas. Ahora, ¿cómo es una persona con fibromialgia? Entonces, aquí es donde yo quiero que tú estés muy atento porque quiero que tú te identifiques si realmente puedes o no padecer esta enfermedad. Normalmente es una mujer que no puede dormir, que maneja mucha tensión, que maneja mucho estrés y le duele hasta el pelo. Es decir, esa suele ser la clasificación por la cual llegan a nuestra consulta. La fibromialgia a menudo despierta en la mañana con dolores a la persona, molestia, sobre todo dolor en la parte alta de la espalda, dolor en el cuello, dolor en la parte baja de la espalda, así como dolor en ambos lados de la cadera. Quienes padecen de fibromialgia a menudo son personas que llaman la atención. No pueden decir no. Estas personas acaban teniendo huéspedes, por ejemplo, no deseados en su casa. Es decir, en las cenas navideñas a veces tiene personas que no quieren que los tengan y todo eso se reprime y se manifiesta en forma de dolor. A menudo también estas personas viven con una pareja controladora, andan constantemente con demasiada cautela, como si temieran que cada paso, como si se fuese a quebrar un huevo. Es decir, andan con sus músculos tan tensos y con tanto dolor que andan como con susto. Es por esto de que es muy común también reconocer que una persona con fibromialgia tiene problemas con las frustraciones. Suele ser un ser humano que no pierde peso fácilmente. Ellas se someten a dieta, ejercicios, reducción de grasas, haciendo todo lo que les parece que es correcto. Y sin embargo, doctora Caterine, no pueden perder ni un gramo. Ni un gramo. Esas características de ellas es porque son personas perfeccionistas, que mantienen unas expectativas demasiado altas y que no son realistas ni de ellas mismas ni de las personas que están alrededor de ellas. Entonces, esto permite que el comportamiento de las demás personas controle cómo ellas se sienten o cómo interactúan con las demás personas y eso termina haciéndolas enojar. Piensa en esa persona, por ejemplo, que va en el carro y se enoja en el tráfico. Esa persona está permitiendo que los demás conductores controlen sobre ellas sus sentimientos. Y la persona con fibromialgia es como si es una persona que tiene una ira en el tráfico y padece una fibromialgia, pero todo el tiempo, todo el tiempo tiene esa ira guardada. Entonces, la respuesta a la pérdida, al control de la ira es lo que nos lleva a que los músculos se internalicen, se guarden, y eso hace que los músculos se tensen, se acumulen secreciones, sustancias, que es lo que los deportistas le llaman la liberación de ácido láctico, lo has visto, que produce una contradicción en los músculos, pero estas personas tienen esa contradicción todo el tiempo. Todo el tiempo tienen esos músculos contraídos. Bueno, muy bien, entonces ese es el panorama, digamos, global de las personas que padecen de la fibromialgia. Ahora, ya lo que es mucho más interesante es reconocer si tú realmente padeces de una fibromialgia o no. Es decir, si tú tienes todos esos dolores que se te acumulan, que a toda hora te levantas con falta de energía, desgastada, con fatiga persistente, durante la noche tú no puedes dormir bien, seguramente puedes estar padeciendo de la fibromialgia. Y entonces, hemos hablado ya del problema, ahorita hablemos de las soluciones. Sí, las soluciones. Bueno, muy bien, entonces, ¿cómo podemos darle solución? Obviamente, primero, buscando los desencadenantes del dolor. Doctora Caterine, los traumas emocionales son realmente desencadenantes de una fibromialgia. Pocas personas quieren escuchar que su dolor tiene un origen psicológico o emocional, pero hay bastante evidencia que lo respalda. Si tú, por ejemplo, tienes antecedentes en tu hogar sobre que abusaron de ti o que tienes problemas con tu esposo o que tienes problemas económicos, todo eso va generando tensiones musculares que la solución sería tratar el mundo desde el punto, o sea, tu cuerpo desde el punto de vista emocional. La fibromialgia siempre tiene un compromiso emocional. Otra de las características que desencadenan el dolor de la fibromialgia es el uso y abuso de los analgésicos. Irónicamente, los mismos medicamentos que prescriben la mayoría de nosotros los médicos para tratar el dolor podría ocasionar o empeorar el dolor después de usarlo durante algunos meses. Varios médicos han sacado la siguiente conclusión, que dar o abusar de los analgésicos comienzan a cambiar en el cuerpo la afectividad y desaparece el dolor, pero por un tiempo vuelve y se reactiva. Cerca del 30% de las personas que toman analgésicos vuelven a tener el dolor y suele ser tan intenso que la persona en última ya no sabe qué medicamentos tomar para el manejo del dolor. Otra de las características que me acabo de acordar es el insomnio. La gran mayoría de personas que padecen de la fibromialgia, uno de los desencadenantes grandes, es que no pueden dormir bien. Y es por eso que el sueño reparador, el sueño le ayuda a estar mejor a la persona y es fundamental que si tú que tienes que te duele todo el cuerpo, comiences a dormir, digamos, tranquilamente. Y es que lo que sucede es que ellos se llevan los problemas a la cama, entonces siguen con el estrés y la contracción muscular y por eso es que el sueño se vuelve un círculo vicioso. No duermen bien, contraen los músculos, no duermen bien y sigue así. El otro problema es el intestino irritable, que es lo que permite que partículas o sustancias de alimentos sin digerir, bacterias y otras sustancias tóxicas se metan dentro del torrente sanguíneo del intestino, que se vuelve permeable y esto ocasiona síntomas digestivos como hinchazón, gas y calambres. Ahí tenemos una gráfica en la que estamos viendo como diferentes partículas, toxinas, bacterias, virus, hongos, se entran dentro del intestino, van hacia la sangre y esto causa síntomas como inflamación y dolor crónico. La otra causa es la deficiencia de magnesio. Entre muchas de las funciones del magnesio está el bloquear los receptores en el cerebro de una sustancia que se llama glutamato, que es un transmisor que podría causar que las neuronas se vuelvan hipersensibles al dolor. Esto es especialmente importante debido a que se estima que el 80% de las personas en Estados Unidos y aquí en Colombia tenemos deficiencia de magnesio. Entonces, dos de los factores de los estilos de vida más importantes que agotan el magnesio en el cuerpo son el estrés y el uso de medicamentos de prescripción, los de la presión alta, etcétera, que ponen a los pacientes con dolor crónico en mayor riesgo de esta deficiencia. Bueno, muy bien. Es por eso de que no, sí, o sea, ya tenemos todo el panorama de la situación, ¿no? Suele ser una mujer que le duele hasta el pelo, que no duerme bien, que maneja mucho estrés, que tiene deficiencia de minerales como es el magnesio y que una de las soluciones concretas es regular esa parte emocional. Pero ya vamos a hablar sobre la solución. Entonces, no hay nada, doctora Caterine, que yo conozca más efectivo para la relajación de todos los músculos que la respiración profunda. Sí, claro. Es por esto de que es importante con los ojos cerrados inspirar lentamente y profundamente, detenga el aire por unos segundos en sus pulmones y después exhale lentamente. Procure mantener su mente en blanco, hacer esto durante algunos minutos, varias veces en el día pueden ser extremadamente benéficos respirar profundamente. Cuando se siente que está a punto de enojarse puede ayudarle a librarse de la tensión muscular. Si usted padece dolor crónico, hay una gran probabilidad de que necesite modificar su alimentación. De la siguiente manera, primero, comience a consumir alimentos ricos en omega 3 de alta calidad. El omega 3 de alta calidad que actualmente promulgamos los médicos del aceite o el omega 3 derivado del krill, que es un animalito pequeño que realmente es muy rico en omega 3 y en antioxidantes importantes, reduzca su consumo de la mayoría de los productos procesados, ya que no solo contienen azúcar y aditivos, sino que la mayoría están cargados de grasas como el omega 6, que en teoría te pueden inflamar y te pueden enfermar. Elimina también de tu dieta, reduzca radicalmente la mayoría del azúcar, especialmente el azúcar que se le echan a los jugos. De su alimentación, mayores niveles de insulina producen más dolor. Lo que es el azúcar, aumenta la liberación de la insulina y esto te puede aumentar el riesgo del dolor. Optimice su producción de vitamina D. La vitamina D es una vitamina del bienestar. Exponte al sol de forma adecuada y regular, lo que hace que funcione una variedad de mecanismos diferentes para reducir el dolor. Es decir, que cuando tú te vas entre 8 y 9 de la mañana y te sometes al sol en ese horario, produces la vitamina D y este es un excelente analgésico natural. Porque estimula la producción de vitamina D. Lo otro es que ensayemos con la naturaleza, todos esos analgésicos que nos ofrece la madre naturaleza. Entonces, si usted tiene dolor crónico de cualquier tipo, comprenda que hay muchísimas alternativas y que nos pueden ayudar sin hacer daño a nuestro organismo y sin receta médica. Uno de ellos es el jengibre. Esta es una raíz que tiene características antiinflamatorias, que brinda propiedades que alivian el dolor, se asientan en el estómago, el jengibre es fresco y su funcionamiento cuando es remojado, en agua hirviendo también nos ayuda en forma de tizana o cuando lo ponemos rallado en las vegetales. La cúrcuma, que trae una sustancia que se llama la curcumina, que es el compuesto terapéutico principal en la cúrcuma, la curcumina y un estudio realizado en pacientes con osteoartrisis, aquellos que añadieron tan solo 200 gramos de curcumina al día a su plan de tratamiento, redujeron su dolor y aumentaron su movilidad. Otro remedio natural es la brosuelia, que también es conocida como planta de incienso. Es una hierba que contiene poderosas propiedades antiinflamatorias y que ha sido utilizada durante muchísimos años y es una de las más importantes porque ayuda y se ha visto que funciona mucho en el funcionamiento de pacientes con artritis reumatoidea. La aromelina, que es una enzima que ayuda a digerir las proteínas y se encuentra en la piña. Entonces es muy fácil, es un antiinflamatorio natural y puede tomarse con frecuencia. Es importante que comas piña y puede ser útil. Acuérdense que la aromelina se encuentra principalmente en el corazón, en el centro de la piña, para que cuando la consuman aprovechen y se coman también el corazón como tratamiento antiinflamatorio. Otro es un producto que es el CMO, que es un aceite que se encuentra en el aceite de pescado, que como es un lubricante, se puede utilizar tomado, pero también se puede utilizar como antiinflamatorio para ser aplicado como masaje en las articulaciones. Muy bien, entonces mira que tenemos una variedad de productos desde el punto de vista de la medicina de tu casa, haz de tu cocina una farmacia. Gracias. 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 Gracias.